El Instituto Nacional Electoral detectó que la agrupación política del expresidente Felipe Calderón, México Libre, obtuvo recursos económicos de fuentes no identificadas por un monto de 1.2 millones de pesos, lo que podría configurar un presunto financiamiento ilícito, según el portal animalpolitico.com. Otras agrupaciones que tampoco justificaron el origen de varios millones de pesos son Fuerza Social por México, ligada al líder sindical Pedro Aces Barba, y redes sociales progresistas vinculada a Elba Esther Gordillo, ex-lidereza del SNTE. Las irregularidades encontradas por la Unidad Técnica de Fiscalización podrían comprometer el registro de dichas asociaciones como partidos políticos, advirtieron fuentes del Consejo General del INE.